Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una build muy especial. El Pokémon que os traigo hoy es Machamp, un Pokémon que tiene muchísima ofensiva, bastante aguante, se mueve muy rápido. Hay que tener en cuenta que para ser un Pokémon atacante tiene una notación bastante alta, pero evidentemente no es un Pokémon support, sino para apoyar en esos momentos claves de la batalla. Lo primero que tienes que saber es que el tercer ataque básico de Machamp consecutivo es un ataque potenciado que inflige daño adicional. Y como siempre, reduce la velocidad de desplazamiento de los contrarios. Aquí lo importante es la pasiva, que es Agallas, que tenéis que tener en cuenta que su ataque aumenta cuando Machamp sufre problemas de estado. First pick nos decantamos por golpe karate, porque al final es un ataque hacia adelante que es perfecto para la jungla y para bajar minions, ya que su alcance es bastante corto, pero sí que es verdad que la potencia es bastante alta. En el nivel 5 nos toca escoger la primera habilidad y en este caso nos decantamos por puño dinámico. Es un ataque restrictivo que tiene un cooldown bastante alto, o sea que usarlo con cabeza. Y básicamente lo que hace Machoke es saltar hacia adelante, dañando e incapacitando los rivales que se encuentren dentro de dicha área. Es decir, que durante el uso de este movimiento Machoke se vuelve imparable. Y la velocidad de desplazamiento y el ataque aumentan un poquito. Lo bueno es que con la potenciada, el ataque básico potenciado aumenta. Evidentemente, en el nivel 3 nos toca la otra habilidad que es bastante beneficiosa en tanto que es corpulencia. Durante un breve periodo de tiempo, Machoke aumenta su ataque y su velocidad de desplazamiento, así como su cadencia de ataque, lo que hace que sea perfecto para bajar minions hasta el nivel 5 y luego ya con Machoke tendréis que llegar hasta el nivel 7 para escoger la segunda habilidad, que en este caso es a Bocajarro. Bocajarro no tiene un cooldown demasiado alto, pero al final es un ataque de corto alcance hacia adelante que inflige muchísimo daño y tenéis que tener en cuenta que mientras se realiza dicho ataque, ni Machoke ni Machan pueden ser parados, en tanto que es un ataque imparable. Es decir, que con la potenciada, si alguno de los pokémons a los cuales le efectúas dicho movimiento, si tienen problemas de estado, reciben mucho más daño. Por último, el movimiento Unite, que es Somanta Épica. ¿Qué tiene de bueno Somanta Épica? Primeramente, que aumenta temporalmente la velocidad de desplazamiento, el ataque, la defensa y la defensa especial. Pero además, al reactivarlo, Machan puede realizar una serie de golpes consecutivos que hacen muchísimo daño, un poquito como Bocajarro pero mucho más bestia, y teniendo en cuenta que el último golpe que efectúa es devastador. Evidentemente aquí lo que nos importa son las medallas de Machan y lo vamos a equipar con 6 marrones, 6 blancas, ya que nos interesa escalar el ataque en 4% y la vida también. Objetos equipados nos vamos a decantar por pesas, cinta fuerte y periscopio, ya que primeramente nos interesa escalar su ataque mediante las pesas, teniendo en cuenta que podemos tener hasta una bonificación de 6 veces de ataque al marcar tantos. La cinta fuerte nos permite atacar algo más rápido, así como escalar el ataque. Y periscopio permite que ataques como a Bocajarro o incluso Somanta Épica hagan muchísimo más daño, ya que como todos los atributos de Machan están pensados para aumentar su ataque, si además aumentamos el índice de crítico, evidentemente con las pesas a más 6, el daño efectuado va a ser bestial. El objeto de batalla que vamos a utilizar en este caso es Botón Escape, ya que si jugáis en Botón o en Top, si os veis con Machoque un poco apurados, pues utilizáis el Botón Escape y escapáis. A partir del nivel 5, como os digo, es cuando podéis sacar todas las virtudes que tiene Machoque, y luego en el nivel 7 con Machamp ya acabáis de destrozar. Con todo, yo creo que Machamp es un B+. ¿Por qué? Porque sigo pensando que le falta algo de vida. Sí que es verdad que lo compensa con una ofensiva bastante bestia y con una capacidad de movimiento bastante alta. Pero como os digo, en ciertas situaciones donde pueda haber un support en el equipo contrario que acompañe a un atacante, Machamp las va a pasar canudas. Y nada más chicos, hasta aquí la build de hoy, lo vais a tener todo sintetizado en la comunidad y espero que tengáis muy buen día. Un abrazo, os quiero.